A continuación, convocamos en el número de orden número 11, en representación del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, a Julio Benjamín González Infrán. Julio, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Marcela. ¿Me escuchás bien? Sí, Julio, me escuchás bien. Bueno, muy bien. Bueno, le agradezco mucho esta participación. Lo que observo objetivamente es que este proyecto cumple con el requisito de ser una política de Estado. Porque si nosotros vemos en qué fecha comenzó el proceso a desarrollarse, en qué época, han pasado ya varias administraciones de gobierno, sin embargo, el proyecto continuó su avance y hoy lo estamos viendo concretarse en una forma importante. Eso quiere decir que las políticas de Estado en este sentido son muy importantes, muy importantes. Ahora, este desarrollo que es importante ponerlo en marcha, se completaría, como decía el compañero Esperoni, con una marina mercante nacional. Yo observo que se discute mucho sobre la problemática de la hidrovía y se discute mucho sobre las concesiones, pero nadie habla que ya no tenemos más flotas fluviales. Argentina no tiene más prácticamente flotas fluviales y tampoco tiene una flota de mar. Y de acuerdo a los estudios que nosotros tenemos, por ejemplo, de la Bolsa de Comercio Rosario, Argentina por año pierde entre 4 y 5 mil millones de dólares en concepto de plete. Porque si nosotros nos vamos a tener claro de que para completar este desarrollo tan importante para la región y tan importante para el país, no completamos el desarrollo de una marina mercante, va a seguir todo como hasta ahora. La carga va a seguir sacando la bandera extranjera y el frete lo va a seguir manejando la bandera extranjera. Y Argentina va a seguir perdiendo una gran parte de esa producción. Es decir, el concepto es que esto es muy importante para el desarrollo. Nosotros compartimos plenamente este proyecto que hace muchos años se viene hablando y hoy se está completando, gracias a Dios, y esperemos que sea eficiente y siga adelante este proceso. Se tendría que completar fuertemente con una idea de desarrollar una marina mercante nacional por todo lo que esto significa, como explicaba el compañero Esperoni. Con la mano de obra argentina nos quedaríamos con parte de la renta que genera nuestro campo en concepto de plete que se podría distribuir en el país y de alguna manera empezaríamos a solucionar los problemas de fondo que tenemos para ir sacando a la gente de la pobreza. Porque la pobreza es consecuencia de falta de trabajo. Cuando no hay trabajo hay pobreza. Yo creo que este desarrollo es muy importante, va a generar mucho trabajo ahora, ya al comenzar el proceso, a nosotros nos va a beneficiar directamente porque va a haber embarcaciones que van a tener que operar permanentemente en la zona. Creo que va a desarrollar toda la región y es correcto esto que plantean de la conexión entre lo marítimo y lo pluvial. La verdad que es una obra extraordinaria, esto es un hecho histórico y ojalá se pueda repetir cuando alcancemos una normativa que permita el desarrollo de la marina mercante argentina. Bueno, es todo lo que tengo que decir con respecto a este canal. Ya se ha hablado mucho, técnicamente es impecable lo que se ha planteado y desde el punto de vista político creo que esto se debe completar con un desarrollo de una marina mercante nacional que genere trabajo en nuestros astilleros y trabajo a nuestra gente y que aproveche esta producción, esta cantidad de carga que genera la Argentina por año en la exportación e importaciones. Gracias. Gracias a usted, Julio.